A una semana del asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, responsable de seguridad en Tamaulipas, el cártel del Golfo y los Zetas anunciaron una alianza en la entidad. Según un comunicado conjunto difundido ayer para el blog del narco.com, estos dos grupos criminales ya no están peleando entre sí. Estamos más unidos que nunca queremos la paz para Tamaulipas, señala el documento firmado por Juan Reyes Mejía González, alias el R1 y líder de los rojos del CDG. Así como por el fundador de los Zetas Rogelio González Pizaña, el GELIN. Con esta alianza, según el comunicado, llegará a la vieja escuela del narcotráfico que inició el CDG, a una semana del asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, responsable de seguridad en Tamaulipas, el cártel del Golfo y los Zetas anunciaron una alianza en la entidad. Según un comunicado conjunto difundido ayer por el blog del narco, estos dos grupos criminales ya no están peleando entre sí. Estamos más unidos que nunca queremos la paz para Tamaulipas, señala el documento firmado por Juan Reyes Mejía González, alias el R1 y líder de los rojos del CDG, así como por el fundador de los Zetas Rogelio González Pizaña, el GELIN. Con esta alianza, según el comunicado, llegará a la vieja escuela del narcotráfico que inició el cartel del Golfo, liderado por Juan García Abrego, capturado en 1996 en una finca en el municipio de Juárez, Nuevo León. Al ser apresado, llegó Osiel Cárdenas Guillén, un ex policía federal que tomó las riendas de este cartel en 1998, y formó su brazo armado llamado Los Zetas. Pero su captura, en marzo de 2003, originó que Los Zetas rompieran la relación con el cartel del Golfo y comenzó la disputa encarnizada por la plaza de Tamaulipas, guerra que se extendió hasta los estados de Nuevo León y Coahuila. La vieja escuela del narcotráfico tiene como fundamento tres leyes, no meterse con la población civil, respetar a las familias de los narcotraficantes y el territorio. No se preocupen, no sean paranoicos, esto pronto se va a acabar. Esto un reacomodo, pronto se van a acabar las extorsiones, secuestros, derecho de piso, habrá paz Zetas XCDG igual se vivirá en paz, SIC, advierte el pampleto.